...ha podido compartir con ellos su salida en ese recorrido desde el Palacio de Miraflores hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. Un hecho histórico sin duda, muchísima gente, el pueblo venezolano en toda la calle, en el centro de la ciudad capital, venido no solo de Caracas sino también del interior del país. Imágenes históricas ahí con parte con el gobernador del estado portuguesa, José Vicente Rangel, también el gobernador del estado Vargas José Luis García Carnero. Algunas palabras en el marco de lo que es esta postulación oficial y también la entrega de, sin duda, la entrega del programa de gobierno 2013-2019. Afuera la plaza Diego Ibarra totalmente colapsada, llena en su totalidad del pueblo que ha venido. Ahí el gobernador de estado saluda la plaza Diego Ibarra haciéndose presente con muchos colectivos, muchas expresiones de toda la comunidad, ancianos, compañeros de la tercera edad, deportistas, trabajadores, empleados, estudiantes, juventud. Expresión de todos esos colectivos, sin duda, de todas esas organizaciones sociales, movimientos que han tenido viva expresión, que han tenido participación, que antes eran invisibilizados y ahora forman parte de esa actuación, forman parte y han tomado conciencia de esa cosa pública, sobre todo el tema de la conciencia en los tiempos que corren. Esa imagen en vivo y en directo, venezolana de televisión, el sistema nacional de medios públicos, la plaza Diego Ibarra, el jefe de estado continúa saludando, en este caso, también a representantes del partido Podemos, organización que cabe destacar, está postulando al jefe de estado en esta nueva carrera, en esta nueva carrera, sí, en este nuevo proceso que lo llevará hasta el 7 de octubre, un proceso más que desarrolla y lleva adelante el Consejo Nacional Electoral, un organismo que, por supuesto, en los últimos años, a partir de también, sobre todo del año 1999, con la aprobación de la Constitución, ha asumido ese saludo al jefe de estado. Saludo al jefe de estado, al pueblo de Caracas presente en la plaza Diego Ibarra, no cabe un alma más. ¿Cómo se observan estas imágenes? Toco que decir, muchísima gente del jefe de estado saluda ofensivamente. Vamos a escuchar el ambiente. Sin duda, impresionante lo que ha sido la demostración de amor, de afecto, de apoyo, de respaldo del pueblo venezolano en sus diversas expresiones, en este caso, en lo que es la formalización oficial de la postulación a la presidencia de la República en esa consulta del próximo 7 de octubre. Un poco para explicar lo que tiene que ver con la metodología. A partir de este momento, las diversas organizaciones que postularon al jefe de estado vía internet van a materializarlo, van a consolidarlo con la entrega de estos requisitos ante la Junta Nacional Electoral. Ellos se evalúan tal y como lo establece la ley, si están completos, y entonces se procede oficialmente a lo que la... ...por parte del representante autorizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Francisco Ameliach. Entrega del programa de gobierno por parte del candidato Hugo Rafael Chávez Frías a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ...con el programa de gobierno 2013-2019. Va a ser entrega formal ante la Junta Nacional Electoral, ante los cinco rectores del Poder Electoral, que sin duda están muy pendientes, muy atentos, cumpliendo con el favor de un ente imparcial que realiza o lleva adelante los distintos procesos electorales y que en los últimos años se ha abierto a la participación mucho más. Firma el jefe de estado, con su puño y letra, el programa de gobierno 2013-2019. Vamos a darle a un momento. Señora presidenta, señores rectores, rectores, queridos compatriotas, cumplo con el deber en este día de inscripción de la candidatura de la patria, la candidatura de la mayoría de los venezolanos, la candidatura de la construcción de la patria independiente, libre y socialista, cumplo con el deber, como lo manda la ley, de entregar a usted, a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todos los partidos, de la coalición patriótica, del gran polo patriótico, de los movimientos sociales, revolucionarios, socialistas, populares, y en el mío propio, como ciudadano y como a partir de hoy candidato a la presidencia de la república para el próximo periodo, pues entregarle este documento que tiene para mí, tiene para nosotros la mayor importancia. Porque, como lo hemos asumido desde hace mucho tiempo, las elecciones para presidentes de la república deben ser mucho más que aquel tradicional, carnaval, electorero que hubo aquí durante mucho tiempo. Este es un compromiso. Por eso quise incluso estampar mi firma. Este día de hoy hemos trabajado duro estos meses últimos, y sobre todo estos últimos días, estructurando esta propuesta, el programa de la patria 2013-2019. Lo entrego a usted como compromiso de vida, de lucha, de batalla, y por supuesto, de victoria. Y aprovecho para, delante de usted, señora presidenta, delante de ustedes, señora rectora, delante de usted, señor rector, delante de los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, a nombre de nuestro pueblo, a nombre de nuestros movimientos políticos, de nuestro gran polo patriótico, y en mi nombre propio, hacer un reconocimiento sincero, honesto, al trabajo que el poder electoral viene haciendo para darle, para seguirle dando cada día más solidez a las instituciones de la nueva república. Yo estoy seguro, al decirlo, que digo la verdad, nunca antes en toda la historia política venezolana tuvo en nuestro país un árbitro electoral del tamaño, de la transparencia y de la calidad y del compromiso que hoy tiene el poder electoral venezolano. Yo me rindo ante ustedes como árbitro, como jugador del juego político, vengo aquí a cumplir con la ley y me comprometo y comprometo a mis seguidores que son, usted sabe, millones a apoyar todas las acciones del árbitro electoral y me comprometo a reconocer ante Venezuela y el mundo el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de octubre que tendrán que ser procesadas y anunciadas, por supuesto, por ustedes, señor rector, señoras rectoras. ¡Que viva el poder electoral! ¡Que viva la patria! Señora presidenta. Entrega por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral del comprobante de recepción de la postulación al candidato Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva la patria! ¡Una! 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 Bien, históricas estas imágenes por supuesto, históricas las palabras del Presidente de la República, Hugo Chávez, donde además destaca la labor cumplida por el organismo judicial y por supuesto de una vez ya ratificada sin respecto al solicito a la adicción, al resultado de la adicción en el próximo 17 de julio. Se acerca la prensa para mostrar lo que es la recepción oficial de la solicitud. ...histórico sin duda en este acto oficial de recepción ya el presidente Hugo Chávez oficialmente candidato a las elecciones del próximo 7 de octubre en compañía de este grupo de organizaciones sociales, diversas organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes, la juventud, adultos mayores presentes en este acto histórico donde nuestro Estado destaca la labor del poder electoral y se compromete, se compromete como ninguno de los candidatos hasta ahora inscritos a respetar los resultados y la expresión del pueblo del próximo 7 de octubre. La expresión del pueblo que va a ser dada a conocer públicamente por el Consejo Nacional Electoral la noche del 7 de octubre. Sin duda un acto histórico, un acto emotivo, un acto donde se ha representado la participación del pueblo venezolano y en compañía de todos los colectivos sociales. Continúa entonces el jefe de Estado Hugo Chávez compartiendo con los gobernadores, representantes de movimientos sociales, políticos, son más de 10 organizaciones o también por iniciativa propia que han consolidado, han ratificado esta postulación que inicialmente se hizo vía internet y que el día de hoy culmina un proceso amplio de participación, culmina el día de hoy con la recepción oficial de los requisitos para el presidente de la República de esta vez sea candidato. Saluda oficialmente, en este caso, a María León. Observamos también la presencia de Jorge Jordani, Jorge Arriaza, también Diosdado Cabello, el vicepresidente de la República, también acá se nos presenta, por supuesto compartiendo incluso la acompañada durante toda esta movilización, este trayecto que ha iniciado o ha realizado desde el Palacio de Miraflores y que ha sido acompañado por miles, miles y miles de personas que se han hecho presentes. El presidente Chávez parece que se va a asomar, sí, se va a asomar hasta la plaza Diego Ibarra, va a saludar, va a saludar en este caso a los representantes de la Junta Nacional Electoral, envío en directo. Os va a saludar a los representantes de la Junta Nacional Electoral y creemos que se va a dirigir a la plaza, un poco para saludar a los asistentes, saben que en la plaza de Uruguay hay una tarima que se ha instalado desde muchas horas de la noche y que ya desde muy tempranas horas de la mañana ha contado con la participación, ha contado con ese calor humano, ese amor del pueblo venezolano que se ha hecho presente y que sin duda ratifico una vez más ese espíritu. El presidente va a saludar, vamos a escuchar, el audio ambiente. ¡Gracias! Bueno, saludo al jefe de estado, impresionante, impresionante, sencillamente impresionante la gran cantidad de personas, el acto exclusivo, ese saludo que retribuye al jefe de estado de las decenas, de las miles de personas, venidas no solo de la ciudad capital, sino de todo el país, del estado Mérida, de La Sparta, de Aragua, de Miranda, de Guarenas, de Guatires, de toda nuestra Venezuela, de todo nuestro país, un poco para también ratificar y regresar ese cariño y ese amor que a través de las políticas públicas de nuestro estado le ha dado al pueblo venezolano durante estos mil años de gobierno.